Y es que Yerimoa sufrió de un, pues, no sé qué puedo decir, atentado. No, mejor no. Bueno, sufrió de un hecho en su contra. Terrible. Terrible. Pues sí, terrible. Terrible porque quiere decir que alguien ahí no la quiere. Miren, la Yerimoa subió unos videos de que, ay, no, ya me voy a la universidad, man, así que no sé qué, y que llevo mi bonita mochila de conalas y la fregada y que... Es más, hasta de lo bonito que se maquilló tardó tanto que ya ni era la hora de la clase. Diario. O sea, ya ni siquiera iba a la universidad a tomar clases, solo dijo que iba por un batillo que andaba ahí cotorreando y que le escribió que se iba a ir y pues la otra muy contenta, ahí va. Pues ándale, que ya ves que, pues, nos presumió mucho que se compró su... Su Mercedes. Su maquinón. Su Mercedes Benz. Pues mira lo que le hicieron en la escuela a su Mercedes Benz. Vamos con la imagen, Chimino. Mira ese rayón con toda... Sácate, que eso no sale ni con pulimento. Con toda la alevosía y ventaja. O sea, eso no fue un portazo, un carro, un accidente. Eso es clarísimo, hecho con todo y el dolo de hacerle mal. Y pues qué triste. Qué gacho. Ahí hay alguien en la escuela que no te anda queriendo, Yerimoa. Envidioso. Envidioso. Ahí hay un envidioso en esa escuela o envidiosa que ya te trae ganas y pues mira, ese rayoncito del carro luego va a ser otra cosa. Te trae ganas y no de las buenas. No de las buenas, ajá. Y al rato la llanta ponchada. Y mira, el rayoncito ahí se ve como que cualquier cosa, pero pues no es cualquier. Mira, no le puedo quitar ni con pulimento a la mía, los de mi perro. No, imagínate ese que se ve que claramente está hecho con una llave. Sí. O sea, literal se trajeron pintura. Ay no, qué envidiosos. Y qué feo porque pues su camioneta nueva que le costó su trabajo. O sea, como sea, igual ella trabaja para ganarse su dinerito y se lo paga solo. Y qué triste que la gente envidiosa ande ahí haciéndole mal a los demás. Pero bueno, Yeri Moa, ándate con un cuidado, mija. Eso es lo malo, eso es lo malo de luego traer un camionetón bien padre, muy costoso y todo. Que la gente envidiosa. Que la gente es bien. La gente es muy envidiosa y no le gusta ver que a uno le vaya bien. Entonces ya mejor cómprate un carrillo y todo feo para que vayas a la universidad para que no le vuelvan a hacer nada a tu maquinón que tanto te gusta. Pero bueno, pues esperemos que Yeri Moa ya no tenga este tipo de enfrentamientos que yo creo que pues sí van a hacer porque ni siquiera sabe quién fue. O sea, mínimo supieras que tienes a una persona que le caes gorda y vas y le reclamas. Pero ahí, ¿cómo sabes? A menos de que en la escuela, en la universidad haya cámaras en el estacionamiento, pero pues dudo mucho que se quieran como meter en esa onda. No, yo también. No lo sé, pero bueno. Pues pobre de la Yeri Moa, sí, al final sí dijo, no, sí, ya estoy triste, amigos. Porque pues como sea dicen, pues es pintura, pero igual quiere decir que me desean un mal, pues. Y pues eso no está padre. Y quedaba, quedó ahí muy triste, sí estaba aguitada, pero pues seguramente el chacal anda contentando. Pero bueno. Yeri Moa en su faceta más, más madura, ¿no? Ya no como que se agarra maldiciendo a la gente. Como por ejemplo ahorita que dices, no, y dijo pues que eso quiere decir que le desean un mal y pues que eso no está chido. Digo, Yeri Moa hace unos meses hubiera dicho, ay, mendigas viejas, ¿quién es? Y ahorita la veo como muy transformada y viene, la verdad es que viene. Es que uno va madura. De hecho, bueno ya, hasta aquí llegó esta información. Si les gustó este video, recuerden dejar aquí su like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí.